Buenas tardes para todos, tuve la gran oportunidad de que era un placer y de que era un placer de poder compartir, además de admirarlo durante toda mi vida por su grandeza en la actuación, el placer de compartir hace un tiempito trabajo que me incluí en tantas cosas, en tantas cosas que tuvimos en el programa, lo disfrutamos en cantidad, fue un gozo, fue algo hermoso, tuve el privilegio de que me dedicara a una poesía y que me salieron hasta las lágrimas porque verdaderamente no era una poesía de ningún novato, una poesía muy rebuscada, muy llena de amor de él y lo menos que podía hacer era venir hasta aquí y ya que estoy aquí no me quiero marchar sin poderle improvisar, aunque sea una que otra de su vida porque yo sé que amaba nuestra música, el programa lo dice y por el buen recuerdo, que todos tenemos y el amor que le tuvimos y que todavía le tenemos, pues vamos a ver si le puedo cantar. Miguel Ángel a cantar, a nombre de todos vengo, Miguel Ángel a cantar, en nombre de todos vengo, pues tu recuerdo mantengo y lo quiero homenajear, tú fuiste en mi patrio lar, actor fino, verdadero, con este cantar sincero, hoy te vengo a despedir y junto a todos decir hasta luego compañero y junto a todos decir hasta luego compañero. Hoy te vas al lado de Dios, hoy te vas al lado de Dios, recordaremos tu voz y tu grandeza en el arte, que dan para recordarte tu vestuario y tu sombrero y en nombre de todos quiero cantando, rendirte honor, ve feliz con el Señor, hasta luego compañero. ¡Bravo!